Aquí está la noticia del día, donde tú haces parte de la vida institucional. Un saludo cercano para nuestra comunidad educativa de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Desde Pastoral y Bienestar Institucional, en este mes de la misión, queremos invitarlos a la misión personalizada, que está inspirada en el Evangelio de San Mateo, donde Jesús nos envía a anunciar el Evangelio a todas las naciones. Por lo tanto, hoy estará llegando un mensaje a través de las redes sociales, a través de correo electrónico, a través de llamadas telefónicas, en la cual se nos va a comunicar un mensaje corto de la Palabra de Dios, que quiere llegar a nuestro corazón y transformar nuestra vida. Por eso, unámonos en esta misión personalizada que viviremos en este mes de octubre, mes de las misiones.